No sé qué tiene el mundillo musical, que a tantos como tú seduce. Sí, lo puedo ver en tu mirada, sí, lo puedo oler, sí, menos de ti no esperaba, más está por ver. Una reunión en casa de mamá y papá, solo un piano, una guitarra, los acordes del Eron y nuestro inglés del AGB. No quiero aburrir, contando batallitas me puedo extender, pero tú tienes prisa, no te voy a dejar, pendiente de tu cita con la emoción. He visto en ti esa luz tan especial y el brillo de tus ojos azules. Sí, un rastro de adrenalina, sí, te puedo oler, sí, te quiero ver en la pista y echa a correr. Sé del poder que tiene un tema musical, ese que amansa a los leones e infunde valor y da amor a quien dejó de luchar. Tienes todo por hacer, ese no es mi caso, déjate llevar y sube al escenario, ocupa mi lugar, no sufras, dejo paso con emoción. Es la transmisión, esto es una cadena y tú un eslabón, solo eres una pieza, tú tienes tu canción y un rato para hacerla con emoción. No quiero aburrir, contando batallitas me puedo extender, pero tú tienes prisa, no te voy a dejar, pendiente de tu cita con la emoción. Es la transmisión, esto es una cadena y tú un eslabón, solo eres una pieza, tú tienes tu canción y un rato para hacerla con emoción. Gracias por ver el video.